El Mundo Corros, maquiavelos y estafados, contentos y amargaos, valores y duplés Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplaza ni calafón Los inmorales nos han igualado Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición Da lo mismo que si es cura, colchorero, rey de vato, cara dura o polizón Que falta de respeto, que atropello a la razón Cualquier es un señor, cualquier es un ladrón Mezclao con esta vis que va Don Bosco y la Miñón Don Chicho y Napoleón, Carnera y Salmartín Igual que en la vidriera irrespetuosa de los campalaches Se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache ¿Ves? Llorar la Biblia contra un bandoneo Siglo XX, campalache, problemático y febril El que no llora no ama y el que no roba es un gil Dale no más, dale que más Que allá en el horno nos vamos a encontrar No pienses más, sentate a un lado Que a nadie importa si naciste honrado Es lo mismo el que trabaja Noche y día como un buen Que el que vive de los otros Que el que mata, que el que cura No está fuera de la ley Gracias por ver el video Girl, you know it's true My love Girl, you know it's true My love is true, girl You know it's true My love is true, girl You know it's true Don't hold me, it won't show me But I'm still in love with you It's like the first time I got you on my mind Girl, you know it's true I won't let you go I won't let you go Because you are my world You don't wanna lie to me I won't lie to you, girl I won't let you go Because you are my world Girl, you know it's true Oh, 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 I love you You know I do Yes, you know it's true Oh, 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 I love you Feel it, feel it Girl, you know it's true Girl, you know it's true My love My love is true Girl, you know it's true My love Girl, you know it's true You know it's true Girl, you know it's true You know I do You know it's true You know it's true You know I do You know it's true ¡Suscríbete al canal! 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 She's wondering... ... 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.